Tal vez hoy vives en tempestad y no alcanzas a ver que el sol brilla Tal vez hoy te he visto el temor y ese miedo a tu dolor Por la enfermedad ha llegado a tocar Por tu corazón solo hay un gran dolor de mi alma Sigue adelante, sigue adelante, no mires atas Todo pasará, todo pasará Dios tiene el control, abre el corazón Todo pasará Tal vez hoy vives en tempestad y no alcanzas a ver que el sol brilla Tal vez hoy te he visto el temor y ese miedo a tu dolor Por la enfermedad ha llegado a tocar Por tu corazón solo hay un gran dolor Tenga alma Sigue adelante, sigue adelante, no mires atas Todo pasará Todo pasará Todo pasará Dios tiene el control, abre el corazón Todo pasará Todo pasará Todo pasará Todo pasará Dios tiene el corazón, abriéndose el corazón, todo pasará. Amén.